Este es el viejo drenaje de mi bañera, y esta es mi nueva ducha remodelada. En este video te mostraré cómo quitar el drenaje de una bañera. Hola, bienvenidos a Daddy Care, mi nombre es Andy, me gusta arreglar, construir y remodelar cosas en este canal. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete y comencemos. Primero, tienes que quitar esta tapa, sacando el tornillo de fijación que se encuentra justo aquí. Quítalo con un destornillador Phillips. Debería salir fácilmente una vez que lo hayas aflojado. Segundo, toma unas tenazas de sujeción y afloja esta pieza de aquí. Esto es lo que mantiene la tapa en su lugar. Tercero, necesitarás comprar una de estas llaves para remover drenajes. Dejaré el link en la descripción debajo. Están 11 o 12 dólares en Amazon. La herramienta viene con dos tamaños, dependiendo del tamaño del drenaje de tu bañera. También viene con estos agujeros, donde podrás poner un destornillador para ayudarte a girarlo. Cuarto, coloca la herramienta en el drenaje. Yo terminé usando una llave para tubos para poder hacer más fuerza, para desajustar el drenaje porque estaba atorado. Una vez flojo, usa el destornillador para girar la herramienta, lo cual fue más fácil de hacer en comparación a la llave. Y eso es todo. Si te ayudé, dale pulgar arriba y no olvides suscribirte. ¡Gracias!